Hace 10 años, nació un programa que no solo buscaba formar líderes empresariales, sino potenciar su visión global para tomar decisiones efectivas. El Corporate MBA de Pacifico Business School, reconocida por las principales acreditadoras del mundo, ha dejado una huella profunda en quienes lo han vivido. Con doble grado académico, sus líderes han aplicado lo aprendido para mejorar la competitividad de sus empresas y generar impacto en el mundo empresarial. ¿Qué aspectos del Corporate MBA de Pacifico Business School les sorprendieron positivamente? Bueno, al terminar las clases de la maestría, pocos días recibí la distinción Betagama Sigma, que es una distinción que se le da a los mejores estudiantes de las escuelas de negocio del mundo. El poder encontrar gente que buscaba precisamente lo mismo que yo, afianzar conocimientos. ¿Qué se siente ser parte de un hito como la celebración por los 10 años del Corporate MBA de Pacifico Business School? Es muy grato para mí coincidir con el décimo aniversario del Corporate MBA. Nos invita a vernos, a reunirnos nuevamente y a compartir momentos agradables, tal como lo hicimos durante clases. ¿De qué manera las clases internacionales y el enfoque global del programa le ayudaron a expandir su visión empresarial? Logré comprender ciertas diferencias en las culturas en los diferentes países a la hora de dar retroalimentación a colegas y miembros de mi equipo. Al tener un puesto regional, es importante tener en cuenta la diversidad cultural y saber cómo llegar a las personas de manera distinta, teniendo en cuenta de dónde son. ¿Cómo ha impactado al Corporate MBA de Pacifico Business School en su desarrollo profesional y personal? A veces en el mundo de los negocios uno llega de diferentes disciplinas, ¿no? Y en mi caso, mi disciplina era un tanto humanista. Entonces, hubo un cambio en tener mayor perspectiva. Mi perfil se volvió mucho más amplio. Y no solo para la empresa en la que trabajaba, sino que creo que mi perfil aumentó su competitividad en el mercado. ¿Qué le diría alguien que está considerando inscribirse al Corporate MBA de Pacifico Business School? Si está buscando ampliar sus conocimientos, esto es una gran oportunidad. En lo personal, ha sido una experiencia transformadora, tanto porque no solo amplió mis conocimientos, sino que llevó a un siguiente nivel mi visión estratégica, operacional y operativa. Como top número uno en Perú y Latinoamérica, y número siete en el mundo, nuestros egresados son altamente valorados en el mercado, liderando las empresas más influyentes de la región. 10 años de crecimiento, 10 años de innovación y 10 años de impacto con metodología llevada a la práctica. El Corporate MBA de Pacifico Business School continúa formando a los líderes que transformarán el futuro. ¿Listos para construir juntos los próximos 10 años de éxito?